¿Qué quieres de mí? Quiero que seas mi pareja. ¿Te has estado bebiendo? Soy un indigente. Entonces, agarra este dinero y en una hora estarás en la entrada, limpio y vestido con un traje perfecto. ¿Y si yo me largo con el dinero? Bueno, entonces creo que no vas a ganar tres mil. ¿Trato? ¿Por qué quieres hacer esto? Lo sabrás muy pronto. Mary, el jefe te busca. No puede ser. Soy Mary y no necesito ningún amor más que mi carrera. O eso pensaba. Ahí estás. Te estuvo buscando toda la tarde. Estaba conversando con unas personas y después con otras. Ya sabe cómo es. Conseguí esto. Boletos para el supertazón. Te gustarían, ¿cierto? No puede ser. Disculpe, no puedo. Tengo cita con el médico. ¿A las ocho de la noche? Sí. Bueno, tal vez cena mañana a la noche. Ah, disculpe, no puedo. Ah, tengo que... Está bien, escuche. Me encantaría salir con usted, pero no puedo porque estoy comprometida. Eso no es cierto. Tú vives por tu trabajo. Oh, bueno. Escuche, no lo había dicho. Ah, mi prometido está esperándome en la entrada en este momento. Así que... Mejor me voy. ¿Es él? Tengo que ir a saludarla. Sabe, él no habla mucho. Su nombre es John. Y ¿sabe qué, jefe? Mejor nos vamos, ¿sí? Entonces, ¿nos vemos mañana? ¿De acuerdo? Oh, gracias. Nos vemos mañana. Nos vemos. Entonces, ¿me gané mi dinero? Silencio. Emily. Rápido. Mary. ¿Funcionó? Sí, gracias, amiga. ¿Por qué le estás haciendo esto a él? Parece un buen hombre. ¿Y cómo sabes eso? Sé que no deberías mentirle. Escucha. Él es mi jefe. Y si lo rechazo, podría perder mi carrera toda mi vida. Y tengo un ascenso pronto. Te equivocas al pensar así. Solo toma tu dinero y vete de aquí. No necesito tus consejos. Nos vemos. Bueno, y lo más importante, la organización de la compañía este año estará a cargo de nuestra maravillosa y confiable Emily. ¡Felicidades! ¿Qué? Ella es una terrible organizadora. ¡Mary! Pensaba que éramos... amigas. Cállate, Emily. Estoy aquí para trabajar, no para ser amigos. Basta, Mary. La decisión está tomada. Salgan todos. Vamos, todos afuera. Sí, por supuesto. ¿No pueden caminar más lento? Muy bien. Vamos a hablar. ¿Esto es porque lo rechacés? ¿Se está vengando? No. Salvo la compañía. Sí, claro. Ocultando a la mejor organizadora de los inversores, ¿no? No. Despidiendo a una persona que golpea a los pobres antes de organizar un baile para ellos. ¿De qué está hablando? Te lo mostraré. Oye, ¿qué haces? ¿Qué quieres de mí? Disculpe. ¿Lo lamento? No sé qué me ocurrió ese día. Fue un mal día. ¿Lo lamentas? Escuche. No sé qué me sucedió cuando pensé que eras una chica agradable y maldita. Maravillosa. No. Eres cruel y malvada. Tu carrera terminó. No. No, por favor. Solo deme una oportunidad. Lo voy a solucionar. Voy a buscar a ese indigente. Por favor. Haré lo que sea, por favor. Tengo la reunión con los inversores mañana. Tienes un día. Gracias. No puede ser. ¿Dónde está ese hombre? ¿Y tú justo ayer me llamaste tu prometido? Mi carrera está acabada. Me descubrió. Claro que sí. ¡Idiota! De acuerdo. Te pagaré lo que pidas. Solo vete de la ciudad. Todo depende de eso ahora. ¿Para qué quieres un trabajo del que depende tu vida? Tú eres un indigente. ¿Qué sabes tú? Yo era como tú. Maltrataba a las personas por mi carrera. Pensaba que no me importaba a nadie excepto el dinero. ¿Y para qué? La empresa se quemó, me fue a la quiebra en un año y... Ahora... Estoy aquí. Nadie me necesita. Yo... En lugar de construir algo importante, te entregaste por completo a tu carrera. ¿Sabes qué, Meire? Pero tienes que hacer algo por mí. Aquí tienes. ¿Te estás burlando de mí? Tú vas a ayudarme. Le vas a dar comida a los indigentes. Oh, no. Esto no es lo mío. ¿Ese? Tome, por favor. Ese es mi precio. Escucha. Doy dinero para caridad todo el tiempo. Incluso compré un cuadro de moned donde el 10% de descuento iba a personas de la calle. Bueno, entonces suerte encontrando un nuevo trabajo. Me pregunto cuánto tardarás en conseguirlo con tu... reputación. ¿Sabes qué? Púdrete. No voy a servir esta basura a todos los pobres. ¿Qué ocurre? Parece una pelea. Ahora más indigentes piensan que eres cruel. ¿Le vas a comprar boletos a todos? Bueno, tú estás arruinando mi carrera. Solo mírate. Todos te odian. Tu jefe, tus compañeros, incluso un indigente no te respeta. ¿Y todo esto es para qué? ¿Para tener dinero en tu tarjeta? Bueno, entonces quédatelo. Tú lo necesitas más. Pero no necesitas a nadie que te apoye. ¿Eso es verdad? Mis ambiciones me han hecho cruel e indiferente a los demás. ¿En qué me convertí? Yo no era así. Desde pequeña siempre soñé con ser admirada, pero ahora soy odiada por todos. ¡Adiós! ¡Adiós! No tengo tiempo. Lo estás haciendo mal. ¿Qué? Hay filas y asientos por todos lados. Toda la organización está mal. ¿Entonces tal vez podrías ayudarme? Trataré. Lo hice y fue increíble. Estaba ayudando a personas que no tenían absolutamente nada, pero no habían perdido su luz interior. Me sentí agradecida. Vi esas caras sonrientes y por primera vez en mi vida me sentí satisfecha. ¿Sabes? Nunca me había divertido tanto en un solo proyecto, en este trabajo. Yo pensaba que eras obsesiva con eso. ¿Qué estás haciendo aquí? Normalmente lo mismo que estabas haciendo tú aquí hoy, pero no quiero interrumpirte. Hola, amigo. Pero, espere, ¿qué? ¿Ustedes se conocen? Durante años. ¿Por qué crees que merodeaba por tu oficina? Entonces, usted sabía que no era mi prometido y supo siempre que era una mentira. ¿Eso te habría detenido? No. Despídame, Fred. Mañana. ¿Estás segura de eso? Tan segura como nunca lo he estado en mi vida. Y... Discúlpeme. Por todo. ¿Qué hay del baile benéfico? Para ser sincera, si tenemos que organizar un evento, debería hacerse aquí, para estas personas. Es genial. Esa es una gran idea. ¿Lo harás? ¿En serio? Sí. Sin honorario, sin promoción y sin competencia. E incluso te tengo un asistente. Te voy a ayudar, ya lo sabes. Sí. ¿Qué? Dime. ¿Qué más necesitas de mí? Tal vez ir al supertazón conmigo. En ese momento, me di cuenta que ninguna cantidad de dinero puede reemplazar a las personas. Personas a las que quieres y que están ahí para ti, cuando necesites apoyo. Gracias. 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 Gracias.